LEGO Marvel Los Vengadores, localización de los tres personajes secretos detachado de la lista. Pasamos a mostraros su ubicación y el cómo se consigue, igual que habíamos hecho con los Minikit y con Stan Lee. El primero y muy fácil lo encontraremos a la derecha de la primera puerta de rayos glácer rojos, más o menos en esta ubicación. A ver si me deja. Ahí está ya el mecanismo de electricidad. Le damos carga, que parece que está fallando porque tengo el Hada Ayuda delante y no me deja. Ahora sí que sí. Genial. Primer personaje. El segundo lo vamos a encontrar en el campo de tiros, una vez relajamos lo que son los disparos y con un personaje que pueda escarbar, hacer lo mismo que hoy yo. Una bicicleta, no interesa. Seguimos con la segunda zona de excavación, que es una trinchera en realidad, de combate. Y aquí tenemos el segundo personaje secreto ya desbloqueado. Y el último, y por supuesto el que una vez ya desbloqueé, por arte de magia, aunque la Minikit no venía a cuento en esta zona, parecía un fallo, se consigue al matar a varios individuos voladores con Iron Man. El crossbound sale, el clásico sale, 100.000 monedas. Este supervillano salió por primera vez en Capitán América número 359 en octubre de 1989. En este episodio, en este cómic, fue básicamente un cameo, pero en versión completa fue en Capitán América número 360 en el mismo año. Y a partir de ahí ha ido saliendo en más episodios como 366 y 364, pero tan evidente como derrotado por Capitán América. Compramos al Vigía, que es caro, 500.000. También conocido como Sentry en Robert, en Bot, en Raynor. Conocido como el Vigía en España. Salió por primera vez en el Vigía número 1 en septiembre del 2000. Sus poderes son muy parecidos a los de Superman de DC, más los suyos propios. Fue aceptado como superhéroe por los demás, superhéroes. Y tiene relaciones con Hulk, los Cuatro Fantásticos, Spiderman, los X-Men. Pero ahora quiero que alguno de vosotros me expliquéis qué es lo que le sale de la espalda cuando lo dejas quieto. No digo más. Tenemos al Capitán Universo, 75.000. Salió por primera vez en Micronaut número 8 en 1979. Es un guardián y protector de la eternidad. Y no es un personaje con una sola identidad. Este personaje se ha fusionado con varios alfitriones a lo largo de su historia. Por lo que he leído sus apariencias han sido más escasas a partir de 1990. Apareciendo en los Guardianes de la Galaxia. Sobre 1994, los Capitanes del Universo ganaron por fin su primer one shot. Esto es para conseguir tener firmaciones de lectores para poder tener su propio cómic. Igual que lo tienen los Guardianes de la Galaxia, Amazing Spider-Man. Bueno, tampoco me quiero enredar. Es bastante rápido. Por eso tiene la apariencia de mujer también. No son pocos, ni muchos tampoco nada. Da igual. Nos centramos solo en sus cómics, principios y fin. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas.